y continuamos aquí obviamente están aquí tranquilo quieto circuito negro en la casa de mundo flow está mi hermano y amigo mundo flow mundo flow te quiero estás querido y también está aquí también con mi hermano y amigo edwin boutique mi hermano de boutique en criptores y en criptores y bienvenidos circuitos negros en la casa que lo que en toque tranquilo tranquilo gracias por la invitación aquí estamos ok qué tiempo tienen ustedes qué tiempo bueno alrededor de algunos 15 15 15 años por ahí sí sí ok viven en cristo rey verdad que si son de cristo rey yo soy de cristo rey y este tigre de los minas de los minas vivimos en cabarete adiós gracias los minas leña donde nació el rap donde nació mi hermano y togami donde nació la foca donde nació egal y si por ahí me voy no acabo hoy bella luz tranquila que de mariposa está por ahí suave hermano mío cuáles son los planes de futuro de ustedes hermano bueno ahora mismo estamos trabajando en lo que una nueva producción con otro en sí que es estros el psicólogo lo que estamos haciendo una locura junto y también estoy trabajando en mi ep solo ya el caballero acá lanzó un ep también solo y hace como cuatro meses lanzamos un ep con 55 canciones porque yo yo te veo con una liga con una liga de 12 estrellas de hip-hop te hay una liga de atención el dicho tiene a gustan clan y pero también tiene a anes me acuerdo de anes porque cuando era un niño que el chuape me engañaba con la ropa yo no tiene caco pelado me engañaba la chalefa sí de hecho de hecho onyx onyx marcó marcó una era la era la era de la foca sticky finger la era de la timberland lo caco pelado y lo ya que negro que él me dijo a mí como que usted como que improvisaban y que vamos a hablar para sí porque usted también también que lo que con eso se supone que si tú hace rato tiene que improvisar la verdad pero pero es más freestyle soltando verso sobre cualquier beat que no ponga más que nada no importa el que sea si no lo rompe no importa lo que vayamos improvisar te vamos a soltar una letra pero en el vídeo que tú quieras eso sí dj bon mete mano juégatela ahí dale para arriba esto se llama oferta del día inyectan lo productivo competitivo lo volvieron adictivo teneme tentativo bombardean su bobería en un modo excesivo para ponerte en avería y conseguir efectivo factura captura acumulación de activo y todo lo relativo lo socialmente atractivo encaja entra aparenta ejecutivo ejecutan objetivos que manca y te cautivo de vivir y así recibir y recibo préstamos inofensivo pero el cobre compulsivo interés es el infierno en intensivo tus datos activados motivados por el falso exclusivo logo lucrativo ofensivo invasivo colores llamativo y promover lo masivo única publicidad vacía de inventiva y hoy contraje radioactivo están cuidando del cultivo de allá tu digestivo sin saberse nutritivo es positivo el archivo del empresario el diablo le saltó con la idea al funcionario de molete mundo horario meta dieta y honorarios tenemos el escenario ofrece el estalario y métele en el calendario día para acá está obligado ahí lo moco no conmismo entramos yo mismo era un guiño de racismo que quería fantasía propaganda prenda olor a tienda donde los bolsillos mandan y sólo ellos se sonríen aquí donde tú vives donde vivimos todos encharcados en el lodo de las deudas y las sudas atados a la tele comprando todo lo que le pongan en anakele aunque no le convenga señora venga también usted caballero compra lo que yo vendo y entregame su dinero al parecer las ansias de poder nos hacen perecer en este nuevo amanecer donde todos buscamos ser el que más tiene por eso nos entretienen cual nene es entre las redes de peces como peces y pese a quien le pese aunque reces somos reces que obedece estupideces que nos venden en tv de vez en cuando viene bien dormir pero vivir durmiendo no nos conviene para nada y nadas entre esas aguas infectadas de ignorancia son ansias por sustancias que te llenen de arrogancia y solabas de ego somos borregos cual lejos nos comportamos buscando siempre lo nuevo todo es por la moda por la fama por la cama por pensar que punta cana es república dominicana todo es tan fancy fake o se luce todo esto me produce ganas de escupir sus cruces dulce melodía que adormece cerebelo paralelo paraísos vendidos al extranjero somos pasajeros de un progreso pasajeros viajeros de algún crucero que más bien barco de grero obrero de esta urbe describido como un gran duve entre la mugra de esta inmensa muchedumbre alumbró la ciniebla con la luz de mi verdad apuntando cantidad por calidad a mi ciudad mlmc un ciudadano como tú pero con la inquietud de abolir la estabilidad espíritus y tú a ti que piensan que todo esto es falsa pon la mano en alza y abandona la comparsa sí 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 y otro me tiene otro me mami para los muchachos ay no circuito negro kamikazes con la conciencia dominican hardcore army ay oh oh bella 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 bella